Y voy en directo, está Leila Jiménez. Buenas tardes, Leila. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también para todos los compañeros. Y estamos haciendo un recorrido en esta tarde por la zona de Tablada Nueva, este barrio ubicado aquí, en la ciudad de Asunción, y cuya calle se encuentra en estas condiciones. Esta es la calle Indias. Estamos haciendo nosotros un recorrido para que ustedes puedan dimensionar más o menos el recorrido que también deben realizar los vecinos en este punto. ¿Qué tal, señor? ¿Podemos conversar con usted un ratito? Vemos que acá ustedes salen prácticamente ya en el agua. Y este es todo el tiempo. El reclamo de los vecinos es todo el tiempo. Y el problema cada día se está empeorando porque está llegando también el río y creo que vamos a tener más problemas dentro de pocos días, vamos a decirle. Pero esto no es problema de la crecida, sino que es agua acumulada ya. Acumulada ya porque se está cerrando todas las lagunas que había en este barrio. Entonces ya no tenemos más salida del agua. Solamente tiene que ser en el río. Falta canalización. Yo veo que acá tienen en moto usted y tienen que cruzar por el barrio únicamente. Así mismo es. Y el perjuicio que alcanza también. Sí. Sergio. Gracias, don Sergio. Uno de los testimonios, Aníbal, compañeros, y vamos a tratar de cruzar de este lado. De hecho, ya ellos pusieron piedras para que de alguna manera les sirva también como un trayecto para poder circular por este punto. Porque según lo que nos comentaban también, este es un camino que habitualmente deben realizar los chicos de la zona que deben ir, por ejemplo, a la escuela o si ellos quieren movilizarse de un punto a otro, ir a la despensa, por ejemplo, necesariamente deben caminar, transitar por esta calle. Los vehículos que desean llegar hasta la zona de la costanera, por ejemplo, porque esta es la calle, una calle que conecta con la zona de la costanera, deben desviar, dar una vuelta a la manzana, prácticamente retomar en este punto donde ya más o menos mejora las condiciones de la calle. Pero ¿qué pasa? Si vamos avanzando un poquito más adelante, donde también ya están los vecinos, también se presenta la misma situación allí, incluso algunas casas ya están siendo alcanzadas también por el agua. Y lo que les mencionábamos, ¿verdad? Esto no es el resultado de la crecida, sino que es agua acumulada de la lluvia, pero no solamente de la lluvia de hoy, de la lluvia de ayer, sino que ya de lluvias anteriores, porque es una especie de, se creó una especie de efecto palangana en este lugar. Señora, ¿qué tal? Podemos conversar un ratito con usted, porque nos decían que por este lugar circulan camiones pesados y eso es lo que hace que se estropee la calle y que el agua acumulada. Sí, así mismo. ¿Ustedes ya hicieron el reclamo a las autofinicidades? Sí, ya hicimos, ya nadie nos hace caso. ¿Hace cuánto tiempo que estás haciendo? Y hace siete años ya por ahí. ¿Ya hace mucho tiempo? Sí, vienen camiones grandes y destruyen todo el camino. ¿Y los camiones grandes que pasan por acá, a dónde? Van a la costanera. ¿Vale a la costanera? Exactamente. ¿Por las obras que se están realizando? Exactamente, así mismo. ¿Y eso es lo que genera prácticamente el efecto pozo? Exactamente, no podemos más pasar. ¿Hay casas que ya están también en... Exactamente, casi la mayoría ya están todos inundados ya. Ojalá que se arregle pronto ya porque es muy feo eso. Gracias. A usted. Señora, quería dar también su testimonio. Sí. Muy buenas tardes para el SNT, muy bien también. Es una preocupación, un quebranto que en pleno año 2022 estemos viviendo en esta situación, en esta precariedad, digamos. Y estamos nada más que a tres minutos de lo que es la costanera norte. Y yo pido, solicito, en nombre de todos nuestros vecinos, realmente no podemos, señor presidente, señores senadores, señores diputados, no podemos permitir que compatriotas sigan viviendo en esta situación precaria en la cual estamos viviendo. En pleno año 2022, casi año 2023, no podemos seguir viviendo. Hay niños que todos los días tienen que pasar para irse a la escuela con esta lluvia. Es una... realmente es lamentable. Realmente duele muchísimo que personas estén pidiendo ampliaciones para seguir dando trabajo a personas. Y no podemos, no podamos arreglar esta calle. Que estamos en pleno Asunción, estamos a cinco minutos de Asunción. Es tablada nueva. La calle se llama San Vicente de Paúl, Indias, Blanco Cueza, Vicente de Paúl, Mire, señor presidente, señorita, todos. Estamos a tres segundos, tres segundos, perdón, a tres minutos de la costanera. Como dije y vuelvo a repetir. Es realmente de corazón, estamos pidiendo. Que por favor, que por favor, se pueda solucionar lo más rápido posible esto. Podamos tener conexiones de agua que valen la pena, conexiones de andes que valen la pena, una calle que vale la pena. Porque hay niños que todos los días asistan a la escuela, personas que son personas ya de tercera edad. Son personas que todos los días nosotros también nos vamos a trabajar y no tenemos forma de ir de forma, como se dice, decente a trabajar. Porque tenemos que estar cambiándonos, tenemos que estar yéndonos de una forma que no merece nuestro querido Paraguay. Mi nombre es Iris Patricia González Martínez para servirle y también, como dije y vuelvo a pedir, por favor, para que tengan piedad de su pueblo, señores, diputados, senadores, señor presidente, señores, todos que están ahora en proceso de campaña. Por favor, tengan piedad de nosotros, por favor, de su pueblo, de nuestro querido Paraguay. Muchas gracias. Leila. Vamos a ir recorriendo también de este lado con Lorenzo, compañeros, para que ustedes puedan ver. De hecho, están también acá los demás vecinos porque no era solamente esa parte que les estábamos mostrando, sino toda esta calle. Y los chicos de repente, ellos lo toman como un juego, pero evidentemente ellos no deberían vivir en estas condiciones porque aquí también ellos se arriesgan a tener problemas de la piel, por ejemplo. Y acá vamos a llegar de este lado a mostrar algunas de las casas que también ya están siendo alcanzadas por el agua. Este es el camino, este es el transitar el trayecto que tienen que realizar ellos todos los días. Y acá, prácticamente el mismo escenario que el que estábamos viendo anteriormente. Acá está la señora. Doña, me decían ustedes que ya hicieron varias veces los pedidos, reclamos, pero hasta ahora la... La municipalidad, sí, la municipalidad hasta ahora no se manifestó. Hicimos una reunión hace tiempo, no sé si te habrá explicado nuestra vecina. Y sí, sí, no hicimos una reunión, pero de esa vez se acabó, no lo paré. Nunca más nadie, vino el arquitecto, el ingeniero, para ver nuestra calle. Y después de esa vez se acabó, lastimosamente nos quedamos... Oye, fue yo a través de un tiempo de un año por ahí otra vez. Y lastimosamente estamos en esa situación. Vos podrás ver que cómo estamos. Desastre. Bueno, gracias Leila, realmente una pena por toda esta gente. Por un lado es la municipalidad de Asunción la que tiene que resolver esta problemática. Y también un poco de empatía de parte de las empresas que a diario circulan por ahí para llegar hasta la obra que están encarando. Realmente lamentable una situación de vulnerabilidad e insalubridad absoluta para los vecinos de Tablada Nueva.